Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Vittel en la ciudad de Cuauhtla, Morelos. Me da mucho gusto, como siempre, enviarte saludos y bendiciones de parte de nuestro Dios y agradecerte que nos salva la puerta para poder escucharnos y compartir nuestros devocionales. Nosotros, como siempre, con gran entusiasmo, lo hacemos para la edificación de tu vida espiritual. Nuestro tema de hoy, mi personaje favorito, Salmo 139, verso 14, la base bíblica. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Lo repito, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe, lo sabe muy bien. La gente comúnmente tiende a admirar a otros personajes, menos a sí mismo. La tendencia nos indica que es más fácil reconocer las cualidades de otros que las propias. Que poco nos detenemos a analizar de qué estamos hechos, pero que sí le dedicamos bastante tiempo para conocer a aquellos que inclusive llegamos a ser nuestros héroes favoritos. El problema de lo anterior es que muchas veces nuestra propia perspectiva, así como nuestros pensamientos sobre nosotros mismos, son mucho más dañinos de lo que pensamos. El no querernos nos causa incontables sufrimientos, baja autoestima y sobre todo no da honra a Dios por habernos hecho a su imagen y semejanza. Hay bastantes preguntas que debemos de hacernos para llegar a tener un desafío con el suficiente peso que nos haga reaccionar en la necesidad de ser uno mismo, el que empiece a verse y a tratarse con otra perspectiva y enfoque. De tal manera que nos abra la oportunidad de reflejar lo que somos y cómo nos sentimos en la vida de nuestros semejantes. Pregunto, ¿cómo podemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos si no nos amamos ni a nosotros mismos? Pues, ¿cómo podemos admirar a otras personas si no nos admiramos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos aceptar a los que nos rodean si no nos aceptamos a nosotros mismos? ¿Cómo valorar la vida de nuestros semejantes si no valoramos la propia paz? ¿Cómo podemos bendecir a otras gentes si nos tratamos mal a nosotros mismos? Debemos entender que censurarnos por nuestros defectos y debilidades solo sirve para minimizar nuestra fortaleza de convertirnos en agentes de bendición para los que nos conocen. Hay muchas cosas que suelen censurar sus fallas de manera cotidiana. Muchos hombres y mujeres que lo hacen cotidianamente y eso, créame, créame que no es nada bueno. Bueno, pareciera ser que muchos seres humanos con el paso del tiempo han dejado de gustarse, de ser el fans de sí mismos, de ser los primeros en echarse porras para seguir avanzando en la vida diaria. Otros quizás no lo hagan por pensar que a eso se le llama arrogancia o vanagloria. En lo personal, no creo que se trate de esto, pues como seres humanos todos necesitamos de ser alentados y motivados a través de una palmadita o de una palabra motivadora que nos haga sentir que podemos conquistar al mundo entero. Por ello, recomiendo que sea uno mismo el que inicie esta terapia al inicio del día. Que entendamos que uno mismo puede ser el mejor de los motores que generen energía y motivación para enfrentar la vida. Alguien dijo que uno es lo que piensa, por eso es importante que sea sano lo que piensas acerca de ti mismo, que estés conforme con la vida y con tu cuerpo, que si hay cosas que puedes mejorar, lo hagas con la mejor de las actitudes. Que trabajes por conquistar aquello que te haga sentir pleno y que sobre todas las cosas no olvides nutrir a tu espíritu a través de la comunión perfecta con el Padre Celestial. Deja de ser duro contigo, contigo mismo. Sí, en esas áreas de los niveles emocional y espiritual sobre todo. Toma un tiempo para agradecer a Dios por lo que eres y tienes. En voz alta enlista cosas como Gracias por mi cabello. Gracias por los ojos hermosos que tengo. Gracias por los excelentes genes de mis padres. Gracias por mi estatura. Me encanta. Gracias porque puedo ver y tocar, probar y oler. Gracias porque puedo usar mis manos. Gracias porque puedo caminar y correr. Gracias porque tengo una familia. Gracias porque tengo un cuerpo perfecto. Conclusiones. La amistad con uno mismo es importante porque sin ella uno no puede ser amigo con cualquier otra persona del mundo. La relación más importante que debes de tener es la relación contigo mismo. En la tranquilidad hay salud como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconocete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo hasta que mueras. Necesitarás amarte para amar, respetarte para respetar, valorarte para valorar y aceptarte para aceptar a los demás. Recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Reflexiona. La gente comúnmente tiende a admirar a otros personajes menos a sí mismos. ¿Te cuesta trabajo reconocer y apreciar lo que tú eres? Tener una sana imagen y concepto de uno mismo nos ayuda a desarrollar una vida más aceptable. En tu evaluación acerca de ti mismo, ¿es aprobatoria? ¿Hay algo con lo que batallas que no te deja estar contento con tu persona? Pareciera ser que muchos seres humanos con el paso del tiempo han dejado de gustarse, de ser fans de sí mismos. Tomas el desafío de empezarte a asombrar por lo maravilloso, maravillosa que el Todopoderoso te llegó a crear. Espero que sí, que este mensaje sea de utilidad a tu vida, mi personaje favorito. Créame que hay que despojarnos de ese pensamiento que puede ser arrogancia o vanagloria. No estoy diciendo que te idolatres, estoy diciendo que aprecies lo que eres, que vivas contento con lo que tienes, que aceptes que fuiste formado, como dice el salmista, maravillosamente a través de Dios. Y si esto es una verdad, entonces quiere decir que somos perfectos, que a lo mejor no tenemos otras cualidades o otras cosas o otros bienes, o quizás la silueta de otros, pero somos humanos, somos bendecidos, somos hijos del Eterno. Y eso, eso vale más que el oro, que el oro fino. Así que, ánimo, vamos, hay bastantes cosas que hacer, hay bastantes cosas que sobreponernos, hay bastantes cosas que mejorar. Manos a la obra, y a partir de ahora, recuerda que tu personaje favorito debes de ser tú mismo. Échale ganas, deseo lo mejor para ti, y que en este día recibas la bendición del Eterno en todo lo que hagas, emprendas, y que al salir de casa, recuerda, declara cosas positivas y buenas sobre ti mismo. Y si Dios nos da vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más, bajo la noción del Espíritu Santo. Hasta pronto.